Con el mismo empuje, vuelve Willy Berrío ¿Cuál es la que está en la casa cuando estoy sufriendo? ¿Cuál es la que llora y calla cuando no hay para comer? ¿Esa es la que está en la casa por nuestro hijo viendo? La de temple de señora, esa es mi mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis angojos Esa por la que me muero, esa es la de mis angojos ¡Combia! ¡Ese es Puerto Rico! ¡Yo también soy creyente! Esa es la que cuando la llamo me viene sonriendo Esa es la que me muero, esa es la que me muero Esa es la que cuando la llamo me estaba viendo La de temple de señora y talla de mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa es la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la de mi santo Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero Esa es la de mis antojos Esa por la que me muero Esa es la de mis antojos Esa es mi mujer Hola muy buenas Muy pero muy buenas noches Maestro Willy Berrios Un abrazo Gracias por estar con nosotros Hoy en Yo También Soy Merengue Presenta lo nuevo de Willy Berrios Maestro ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Bastante bien, gracias a Dios Mucho trabajo, ya tú sabes Ya la gente está escribiendo Sí, sí, sí Mira, bastante bien, gracias a Dios Contento con el nuevo proyecto que estoy llevando actualmente Ya están sonando los temas en Puerto Rico en las emisoras Ya entró Ya entró en las redes sociales Mucha gente me está llamando, hacen buenos comentarios Hay muchachos que oyen el tema Me dicen gracias porque ahora puedo dedicárselo a mi esposa Están dedicando el tema a su pareja Le envían un ramito de flores En una foto Y le envían la canción O sea, quiere decir que esto parece que se va a mover mucho por las redes Gracias a ustedes Gracias maestro a ti Por ese tema tan, tan lindo Oye, mi maestro Yo no voy a hacerte las preguntas Algunas personas Se han venido acercando a nosotros Y nos han dicho La semana pasada hicimos La convocatoria Para que fueran las personas del público Que te preguntaran acerca De el tema De lo nuevo De Willy Berrios Y la herencia musical Así que Vamos a ingresar Con una persona Que se llama Miguel Rodríguez Dominicano Él Radicado En la ciudad de Nueva York Maneja una emisión La 89.3 Si me equivoco Ahorita que Miguel me va a confirmar Y te voy a hacer unas preguntas Porque es el público hoy Quien te va a hacer las preguntas Tenemos al maestro Willy Berrios Para que todos y cada uno Le pregunten a él Acerca del tema nuevo ESA Entonces maestro Saludamos a Miguel Ángel Rodríguez Miguel, muy buenas noches Muy buenas noches Sergio Muchísimas gracias Muy buenas noches Maestro Willy Un placer conocerle Acabo Escuché ese número Y me pareció Estupendo Gracias, gracias, gracias El placer es mío Conocerte El placer es mío Conocerte Barón Estamos a las horas En la ciudad de Nueva York Produciendo radio Y promoviendo El merengue 40 años Como periodista De entretenimiento Y quería preguntarle Maestro Entendemos que en los últimos Tiempos Las redes sociales Son lo que promueven Mayormente Las producciones Que se hacen Pero naturalmente Aún quedan Las televisiones Y las radio Estaciones ¿Usted planea Hacer algún Media tours En algún lugar Y si lo va a hacer ¿Dónde lo haría? Bueno A mí me han llamado A muchos lugares Para ir a tocar Pero Yo por ejemplo El 18 De julio Tengo una actividad En un festival Que se llama La Planúa En 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 mi pueblo Este es Pero en mi Mi país En el pueblo De Humacao Pero también Tengo algo pendiente Que se está Se está Cuajando A Rucha De Pai La Colombia También me llamaron Para ir Una gente Allá A Ohio Vamos a ver Cuál De ella será Primero Porque apenas Estoy Yo me había retirado De la música Internacional Digo Seguía con la música Con un grupo Pequeño Pero como Ares Con orquesta Sólida Ya sería Otro boom Completamente Diferente Porque El background Que viene Del grupo Sería De varios Instrumentos Como son Trompeta Timbal Conga Saxofones Y otros Instrumentos Que hay que Los arreglos Pero Yo estoy dispuesto Ahora mismo A ir a donde quiera Y si me llaman A Nueva York Mucho mejor Porque a mí me encanta Nueva York Porque yo recuerdo Que este fue De Las Vegas De Fuego Fuego De 54 De todo eso En aquellos tiempos Yo recuerdo Los mejores tiempos Los mejores tiempos Que fueron los 80 Y parte de los 90 Y ahora pues Se mueven de otra forma Como tú dices Por medio de las redes Para ir a hacer los shows Pero estoy dispuesto Donde quieren que me lleven Pero Tengo algo Estoy planificando algo 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 Perdón Algo ahora Pero Para Colombia Para Colombia Pero en Puerto Rico Toco muchas actividades Muy bien Muchas gracias Gracias Miguel Bueno También tenemos Desde la República Dominicana Otro Gran Amigo De la casa Un personaje Un Un contador De historias Fabuloso Cada vez que él nos cuenta Sobre un disco Yo quedo maravillado No sé si con el disco O con la historia Con las dos cosas Quedo maravillado Estoy hablando Del señor Manuel Betances Así que Maestro Lo dejo en compañía Ahora Del señor Manuel Betances Manuel Muy buenas noches Buenas noches Sergio Buenas noches Willy Muchas gracias Y bueno Saludo a todos Los que están conectados Aquí esta noche En este encuentro Y bueno Willy Mira desde acá Es de Santo Domingo República Dominicana Que seguro Bueno conoces bastante Y todo eso Hablando con Sí, sí Hablando con Sergio Y con muchísima de la gente Que estamos involucrados En esto De colección de discos Trabajando en medios De comunicación Como en mi caso acá Yo soy más De la época De escuchar rock Y toda esa música pop Y sobre todo Con ustedes allá De Puerto Rico Esa comunidad dominicana A nivel internacional Pero también A uno le llegó Mucho y bastante Escuchar baladas Escuchar merengue La salsa Que por supuesto Desde Nueva York Caló bastante Y todo eso Y claro El merengue El merengue Que lo hemos llevado A muchísimas partes En el mundo Y bueno Me hacen esta invitación Sergio Muchísimas gracias Y bueno Cuando escuchas Tu merengue O sea Este nuevo tema Yo decía Que recurrí Al merengue De los ochenta A la evolución De lo que es ahora El merengue bomba De cómo Puedo escuchar eso Que vienes Con una propuesta Y qué bueno Que me antecedió Alguien Y tú explicabas Sobre que regresas Y te estás integrando Y conociendo Cómo va Va migrando Esta nueva Digamos que audiencia A lo que era Tantos años atrás A la actualidad Y con la crisis Del merengue Que muchas veces Yo critico mucho eso El merengue No es de crisis Señores Lo que falta Es la difusión Y decía alguien Que bueno Las redes sociales Ayudan mucho Y bastante Pero te pregunto a ti Cómo ves Esa evolución De aquellos años A la actualidad Y para insertarte Con ese nuevo sonido O adentrarte A lo que se está haciendo Ahora actualmente Bueno Es perfecto Que la vida Es como Es como todo Sabe que Los tiempos Estaban antes Estaba Elby Elby ¿Cómo es? En rock Y así Van cambiando Y vienen unas décadas Entran otros Porque lo bueno Que tenemos en esto Es que todos Hablamos Todos hablamos Un mismo idioma Que es la música Fíjate Yo personalmente A mí me encanta La salsa Y yo canto Mucha salsa Y canto Bolero Y canto Balada Y canto Música De trío Tú sabes Y toco guitarra Pero a mí Yo siempre Me parece más directo En el merengue ¿Sabes por qué? Porque en el merengue Tú te echas tu pareja encima Bailas con ella Es algo tan bonito Tú comprendes Ahí me dicen Willy Berrío Y puertorriqueño Sí Puertoriqueño Con Guilla Dominicano Me dice la gente Pero Tú comprendes A mí en el merengue Se me ha gustado Para los años 80 No sé si te acuerdas Cuando yo grabé Tinti lo dulce Me sabe amargo Cuando vuelvo a vivir De nuevo a cantar Estás enamorada De un amigo mío Eso fue un boom Yo tocaba lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Fiestas Yo tocaba de todo Gracias a Dios Y la televisión Las emisoras Por otro lugar Y te voy a decir la verdad Es como el hastío En el amor El hastío En el amor Si es que el hastío Duerme Eso pasó con el merengue Duerme Pero cuando Vimos personas Que conocemos Lo que es Esa línea musical Cuando tú le llevas Un buen concepto De letra Cuando tú le llevas Un buen concepto De música Yo por entonces Quise mediar Con la música Que yo tenía De aquello tiempo Que es un merengue Clásico Por lo regular Y al meterle Esa letra bonita Como ese tema Que acabo de hacer De Colombia De Jorge Orozco Del Virumio de Oro Esa ¿Cuál es la que está En la casa Cuando estoy sufriendo? ¿Cuál es la que llora Y calla Cuando no hay para comer? Esa que cuando la miro Ya me estaba viendo Tiene porte de señora Esa es mi mujer Así es que se escribe Tema que el concepto Le abren a la mujer Bonito, lindo Dios hace a la mujer Mira, ¿sabes dónde? De un costado Para que sea amada Dios no la hace De la cabeza Para que no sea Superada Ni de los pies Para que no sea pisoteada La hace cerquita del corazón Para que sea siempre amada ¿Tú entiendes? A mí los temas míos Siempre cuando le he escogido Busco temas Que hablen positivamente Que hablen lindo Bonito A la mujer le gusta Que le alaben En su ser ¿Tú entiendes? Yo tengo una madre Tengo mi esposa ¿Tú entiendes? Y Lo más bonito del mundo es Cantarle a la mujer Cantarle con las flores Cantarle con cosas bonitas Cosas que ella se sienta bien Porque cuando tú le cantas algo bien Tú también te vas a sentir bien ¿Comprende? Pues yo mezclé Aquellos tiempos en música Con lo que se necesita ahora mismo En el concepto de De lo que es cantar positivo A la mujer Muchas mujeres han sido agolpeadas Han sido bofeteadas Muchas Que no sé por qué lo hacen Tú sabes Esa es tu compañera Idónea Y esos temas de Colombia Lo más que me gusta El mismo de Colombia ¿Sabes qué? Que los temas que tiene Son todos Te digo Casi siempre A la mujer Yo tengo otro tema Que me escribe otro muchacho Que se llama Elías Que se titula Mi consentida Tengo otro Dice Si supieras lo que he hecho Por venirte a ver Si supieras lo que invento Por verte otra vez Tú sabes Es un tema Que la necesidad de ellos Al ser un tema Tan completo En ese mensaje Los seres humanos Nos vamos a sentir bien Y yo entiendo Que eso es lo que se tiene Que pegar hoy día Las cosas bonitas Y el merengue Como siempre me ha gustado Me voy con esas líneas románticas Y ahí volvemos A renacer Aquello Que el hastío Como en el amor Duerme El merengue Lo hizo fue que durmió Pero ahora volvemos Mira Buscando el golpe Chévere Hay que darlo Para volver de nuevo A traer eso que tenemos Para mí nunca El merengue se ha caído Porque yo tengo un grupo Musical por mis hijos Que se llama Willy Y nosotros tocamos Un montón Hasta para el tiempo De la pandemia Tocamos Imagínate Con muchos sustos Que no nos metan presos Pero mira Perdón Sergio Pero Willy Qué bueno Tú mencionas eso De la pandemia Y tenía otra pregunta Para ti O sea ¿Qué te ha escuchado Durante este tiempo Que hemos estado sacudidos Por una pandemia? O sea Y eso Te vale para ti Y para todo el mundo O sea A nivel mundial Eso ha golpeado muchísimo La pandemia Bueno Sergio Siempre hablamos Los otros amigos De Colombia Que es la República Dominicana En Estados Unidos O sea La pandemia Como decimos aquí en Dominicana Jodió muchísima vaina Y tú sabes que hace O sea Y nosotros estoy chavando En un término así Bien coloquial Puertorriqueño Oricua O sea Eso jodió muchísimo O sea ¿Qué escuchaba Willy Berrío En todos estos años Y sobre todo Ahora en la pandemia Para también decidirte A tú Volver a ese género Que también Nosotros te recordamos Y qué bueno Que me hizo Una video muy de oro Con nosotros Tenemos muchísimos éxitos Que han sido grabados En merengue Y también en bachata Pero ¿Qué hacía Willy Berrío Durante la pandemia Y qué escuchaba? Bueno pues yo Yo sobre todo Escuchar noticias Como que quiera Pero lo bueno Que yo siempre he tenido Es que Yo no sé si es un aura Que tengo con mi Padre Celestial Dios a mí siempre Me han protegido ¿Tú entiendes? Es una persona Que me he sentido siempre Como dice el Salmo 1.21 Me he sentido siempre Cubierto Sobre las plumas De ese Dios Que me protege Pero fíjate Yo primero No me quería Ni vacunar Que como si una persona Que he seguido Las cosas bíblicas Soy bien judaico En ese aspecto Pues Yo lo que hago Es que Decía Eso es algo De las plagas Porque si tú mides De tiempo en tiempo De tiempo en tiempo Siempre ha salido Algo nuevo De esas situaciones Por ejemplo Ahora la pandemia Para el tiempo De Moisés Las plagas Para el tiempo De Noé Vino Que Virubia Así sucesivamente ¿Tú entiendes? Y la gente Se iban preparando A esto No salga Yo lo respeté Yo no salía De mi casa Y siempre salía Con mi Con mi Posacito puesto Etcétera Yo entiendo Que todo esto Es parte Es parte De lo que lleva Nuestro Padre Celestial A todas las generaciones ¿Comprende? Porque hay mucha Hay mucha maldad Hay mucha maldad En el mundo Hay mucha maldad Y Dios se siente Ya ofendido Dios quiere Que nos amemos Nosotros El hombre Y la mujer Somos De las mismas Células ¿Me comprende? Entonces ¿Por qué tirarnos Con rifles? ¿Por qué matarnos? ¿Por qué llevar Cosas al cuerpo Que nos envenena Nuestro Nuestro body Nuestro cuerpo ¿Tú entiendes? Yo respeto Mucho a Dios Y yo amo A Dios Sobre todas las cosas Y todo lo que hago Incluso en este proyecto Se lo presenté Primero a él ¿Comprende? Porque aquel Aquel Es el que hace Y deshace Porque tú dices Bueno Tú propones Y Dios dispone ¿Y usted escucha O sea De Frank Que lo dice? Claro Por supuesto Pero bueno Willy Te decía eso O sea Precisamente Durante la pandemia Entendiendo eso La fe que profesas Y todo eso Y ese Willy Berrío A nivel musical A nivel creativo Con ese don Que te ha dado Dios Para tú Salir con este proyecto Adelante ahora Y que ahora Podamos disfrutar Eso que estás haciendo O sea ¿Qué escuchaba Willy Berrío? O sea A nivel musical Para tomar nuevas ideas Porque escucho eso Que en este nuevo tema Hay muchas cosas frescas O sea Mantienes esa esencia Uno recuerda Todos esos años Pero ¿Qué escuchaba Willy Berrío? Como decimos Aquí en Dominicana Para tú saltar con eso O sea Oye Yo lo que hacía era Cantaba Villanar Con mi mente A los países Que he visitado Ok El mundo España Incluyendo este Costa Rica Chile Penú Panamá Eso Bogotá Colombia Todo eso De Colombia Es mi imaginita Dominicana Marúa Curaçao Especialmente Y yo viajaba Y con mi guitarra Y yo decía Caramba La gente me decía Tiene que volver a la música A ver con la gente Y yo dije Caramba Voy a ver Como un proyecto Con buena gente Voy a traer Un par de temas A ver qué viene Y me puse pues A escoger temas A buscar arreglistas Compositores Nuevos De esto que está creciendo También De la juventud Y Y de eso pues Hacer Un núcleo Tú sabes Que Un átomo Se compone De neutrones Protón Y electrones Si no está No funciona El átomo Yo quiero Quiero hacer Un átomo En este tiempo De la pandemia Preparé Un átomo Con todo Poquito a poco Quiero llevar Las cosas Que sean bonitas Que sean de amor Y que crezcan Nuestros seres Cregan Son cosas bonitas Tú me entiendes Y eso fue lo que hice En la pandemia Tuve encerrado Que hay siempre Con mi esposa Porque tú sabes Ella Ella Muy bien Bueno María Una señora Que está conmigo En la buena En la mala Me dice esto Siempre con la comida Preparándomela En forma que Ya tú sabes Que es Echa un librita ¿Me comprendes? Pues entonces Escogí cosas buenas Y planificando Con el hijo mío Con Wilber Berrío Wilber Yo un muchacho Que es un talento Terrible Y yo le decía Papi ¿Qué tú opinas? Papi Eso es lo que viene Papi Y esto Papi Y esto Mira Y entonces Y es siempre Que me trabaja Las cosas Y me lleva Las cositas Aquí Y me comunica Con Colombia Con República Dominicana Otros empresarios Etcétera Y yo le dije Vamos a decir Esto es un grupo Grande Vamos para encima Que la gente Todo el mundo Te lo dice Pero vamos a hacerlo Y en esta pandemia Pues aproveché Para que No te vayas Preguntando Porque eso Fue lo que dijo Dios Que me dictámos Claro Oye Willy Aprovechando Y a Marguería Y a Marguería Aquí Hay otra Sorpresa También Que nos saludamos Mira que se conectaba Mayra Bello También Un saludo Para ahí A Rodolfo O él También Un saludo Para él Grandes músicos Grandes artistas Que nos están siguiendo No solamente a ellos Y para todas las personas Que nos están Acompañando Y que están Compartiendo Este video Se escuchó Se escuchó Un poquito Raro Se escuchó Muy bien Tengo que subir aire Ok Ok Ya Ya Miramos A ver Ahora Quiero saludar Quiero saludar a todas las personas Que se han sumado A esta transmisión Es un corto video Del lanzamiento Del tema ESA Pero me informan Por interno Que el tema No sonó Entonces Voy a mirar Cómo lo logramos Hacer sonar Bien Mira Willy También tenemos Otra sorpresa Otro invitado Y es una sorpresa doble Willy Porque También Fue el editor Del video Y acá de Colombia Es la persona Que me maneja Toda la parte Audiovisual De Yo también soy merengue Y ahorita Resultó que también Hace la edición De videos Los artistas Talentazo Talentazo Sí Él también Te tiene Presupuestada Una pregunta Así que Vamos con Eduard Domínguez Desde Bogotá Colombia Te felicito Te felicito Barón Bogotá Me imagino Que te sientes Un poco apretado Porque Bogotá Un poquito Ahora en estos tiempos Me veo que está Un poquito frío Bueno Bogotá Recuelo siempre La media torta Muy buenas noches Buenas noches A todas las personas Maestro Willy Un abrazo Manuel Gusto en verte Hace rato No nos veíamos A todas las personas Que nos acompañan Sergio Muchísimas gracias Por este espacio Por brindarme Esa oportunidad De estar en contacto Con todos los seguidores De Yo también soy Merengue Y a las personas Que les encanta El merengue Y desde luego Los trabajos Los trabajos Del maestro Willy Berrios Desde luego Y es Y es Un gusto En verdad Maestro Haber participado De esta producción Y sobre todo Pues en la edición De De este video Que pues bueno Que es por medio De un trabajo Audiovisual Que se va a dar A conocer un poco más Este espectacular tema Que nos traes Actualmente Maestro Muchas gracias Oye Gracias a ti Tremendo boom Mira que hay gente Que me han llamado Y me han escrito En whatsapp Y me han escrito En facebook Y me han tenido En messenger Y en instagram O sea que gracias Por el trabajo Que tú hiciste Porque ese fue Un trabajo Muy profesional Y como están Asuntos de las redes Ahora Por el asunto De la pandemia ¿Tú entiendes? Para tener los cuidados Los músicos aparte Como está La nueva tecnología Ahora La verdad que te felicito Hiciste un trabajo Muy profesional Y no va a ser el primero No va a ser el primero Ojalá Van a ser muchos más Porque tú eres Tremendo talento Gente así necesitamos Como tú Dios mediante Maestro Y con todo el gusto Y el cariño del mundo Espero que la gente Lo disfrute Y que les guste Desde luego Y claro Pues con este tema Que también es De tierra colombiana Yo tenía una inquietud Acerca de esto Maestro Este tema El tema esa ¿Cómo les llega a ustedes? ¿Quién se los presenta? ¿Cómo hacen ustedes Para conocer el tema Y decir Bueno Esto lo vamos a grabar Y va a ser nuestro primer sencillo Nuestro propio De nuestro próximo trabajo ¿Cómo es que llega El tema a ustedes Maestro? Ese tema Desde que yo tocaba Con Wilfrido Vargas Yo lo escuché Con el Binomio de Oro En vivo En un lugar De las casetas De Matecaña Que para aquel entonces Llevaba el show Aguadientes Flor de Caña Y a mí ese tema Me gustó Cuando lo escuché Ese tema Yo se lo presenté A A Wilfrido Pero como ya habíamos cogido El tema de Todo es para ti Y el de Mami Que ese era Lo que quiere en él Y el de Cierra la ventana Y el tema de Malagón Pues está bien Pero ese tema Yo lo quería Y me lo llevé conmigo Y cuando fui a grabar Mi disco Mi primer disco En el que estaba sin ti Pues No se pude por tema Yo no sé por qué Pero yo siempre lo guardaba Y dentro de mí Yo decía Ese tema Tiene el concepto Deleta demasiado Demasiado de lindo Tú sabes Y te voy a decir La verdad Ese tema A mí Me vaciló Me vaciló Tremendamente Le dije A la gente De 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 Musical production A Gunda Mira vamos a tirar Ese tema Que podemos hacer Muchachos Y todo el mundo Si el tema está lindo Pero como yo había escogido Yo no podía Joderlo mucho a ellos Entonces opté Por hacerlo En esta producción Que hice ahora Porque ese tema La letra me encantaba ¿Me oye? Sí, sí, sí Claro Maestro Te escuchamos Aquí estamos Como me gustaba Ese concepto de la letra Yo de algún día Yo lo voy a tirar Y con esta producción Que hice ahora De ahora es que se va El tema Ahora es la oportunidad Y en esto de la pandemia Estudiando Analizando Hablé con mi hijo Era un tema Que siempre lo tenía Ahí mano Ahí, ahí, ahí Es como el tema De si supiera Y lo tenía ahí Y ahora salió Y mira que suerte He tenido He tenido un boom Eso apenas salió Este domingo Y mira como La gente Se ha acogido Una cosa increíble Me han llamado Estás de las mismas emisoras Guau Estás de Puerto Rico Me llamó una emisora De Nueva York Me llamó Hoy a las dos de la tarde Y dije ¿Cómo? En estos días Me reuní también Con este hombre Con Con Henry Henry Santana Me dijo Willy ¿Qué? Págalo Y con un amigo De la mega Y que tiene un programa También aparte Y me dice Guau Willy Qué tronco Es de tema Tú has tirado Y el papá Ese tema es de Colombia Me dice Pero yo no estaba Ese tema Y cuando yo le di a la fecha Desde cuando Yo tengo ese tema Y dice Pero porque tú le hiciste eso Y eso fue un boom Con el mismo medio de oro Y yo dije Ahora es el paro Es lo que te digo Tú propones Y yo dispone Es cuando Dios quiera No es cuando no quiera ¿No entiendes? Y mira para ahí Que boom Bueno Tenemos Vamos a ver Si podemos compartir Desde la página de YouTube El tema esa Con el mismo empuje Vuelve Willy Berrío ¿Cuál es la que está En la casa Cuando estoy sufriendo? ¿Cuál es la que llora Y calla Cuando no hay para comer? Esa es la que está En la casa Por nuestro hijo viendo La de temple De señora Esa es mi buque El video está muy chulo Yo los invito Willy A la página tuya En YouTube Es Willy Berrío ¿No? Sí, Willy Berrío En YouTube Es Willy Berrío Y también En el otro es Y en Instagram Es Willy Berrío Herencia Musical Facebook Willy Berrío Herencia Musical O Willy Berrío También Eh, eh Bueno Y los que quieran Contratarme directamente A mí Aparte También pueden hacerlo Si lo quise Primeramente Sea en Whatsapp O en Messenger Pero me gustaría Que saliera por ahí Directamente Porque así Otra gente Se comunican Directamente Con el tema Y pueden escuchar Y se amplía Más a nivel mundial Vamos a ver Ahí lo estamos Escuchando Yo lo felicito A ustedes Los colombianos Sinceramente Ese tema Tiene una letra Terrible 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 Bien bonito La verdad Que el compositor Yo hablé Nosotros hablamos Personalmente Con el compositor De ese tema Eh El hijo mío Tuvo comunicaciones Cuando estamos En el estudio De grabaciones Para pedir el permiso ¿Qué entiendes? Porque las cosas A mí me gusta Para dar claro Y me gusta poner Los puntos Sobre la GIE Tú comprendes Que nos vaya a oponir Para cualquier situación En un futuro Las cosas se hacen Como Dios quiere Que se hagan Y no se hacen a dolor Yo tengo un tema También que me enviaron De la República Dominicana Que me envió alegría Que Chacho Mano Un concepto de letra También terrible 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 Mano La verdad Que yo soy compositores Que escriben así Yo los admiro De verdad Serio Sinceramente Los admiro Y pronto estaremos Por Colombia No te preocupes Vamos a estar por ahí Y vamos a llevar Donde Donde quiera que tú vayas Digo Yo espero que tú Estés con nosotros Porque yo solo No voy Muchísimo a estar con nosotros No, no, no Gracias Oye, Willy Bueno Adicional a A estos dos niños Y al niño Miguel Tenemos A otro Entusiasta Seguidor De Yo También Soy Merengue Desde Aruba 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 Te voy a hacer Una pregunta Acerca del tema Pero Sabes Willy Que me encantaría Ya que No pudimos sacar El audio al aire Con la calidad Que se merece Este tremendo tema ¿Por qué no nos regalas El pedacito De la rancoraza Para que la gente quede picada Y se vaya a YouTube Y digan Esa Willy Berrido YouTube Dice ¿Cuál es la que está en la casa Cuando estoy sufriendo? ¿Cuál es la que llora y calla Cuando no hay para comer? Espérame, espérame acá A ver si lo puedo hacer Con la guitarra A ver ¿Cuál es la que está en la casa Cuando estoy sufriendo? ¿Cuál es la que sufre y calla Cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa Cuando estoy Esa es la que está en la casa Por nuestro hijo Viendo La de temple de señora Esa es mi mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa por la que me vuelvo Esa es la de mi santo Esa por la que me vuelvo Esa es la de mi santo Esa que cuando la llamo Me viene corriendo Que si la quiero en mis brazos Se deja tener Esa que cuando la llamo Ese tema La letra Si la seguimos Es mejor hacerlo Merengue Como lo estoy haciendo ¿Tú no crees? Gracias maestro Ya saben En YouTube Igual mañana La vamos a tener También En Yo También Soy Merengue Con el video Sonando full Streamjar A veces Nos toma un poquito El pelo Para que salga un audio Bien jalado Pero bueno Como te decía También te tengo Una sorpresa Desde Aruba Ya para finalizar Este lanzamiento De este tema Y generarle a la gente Ese picante Ese sabor De escuchar los temas nuevos De merengue Que están realizando El maestro El maestro Willy Berrío También como Mayra También como Rodolfo Como el mismo Henry Hierro Que también sacó tema Bueno Tantos temas que están Sacando ahorita Para consumirlos Desde Aruba Nos saluda Marvin de May Vamos a ver si está Oh por Dios No hay conexión No hay conexión Con Marvin de May Tiene que tocar la camarita Dile que toque la camarita De video La mona no la tiene tocada No, no, no No tiene Ahí la tocó Ahí nos escuchas Marvin Si no se escucha Que toque el micrófono ahora Marvin Marvin Wow Eh Senos No, hay problemas de conexión Marvin Mientras que Marvin viene Manuel Creo que tú tenías otra pregunta Para Para Willy Berrío Sí Sí, sí Willy Mira Eh Muchas veces uno Siempre se queda Eh Estás ubicando Dentro de ese De ese sonido Que venía desde Puerto Rico Y sobre todo ustedes Que tienen ese Ese buen arraigo De la música jíbara Eh Y en la evolución Plena Bomba Y todo eso Y me gusta eso Mira Tú hiciste algo con la guitarra Yo tengo otra pregunta Sergio Pero me voy a salir ¿Eh? Me voy a salir Porque cuando Willy agarró la guitarra Yo una vez me fui por ahí Escogí Le agarré los acordes Un re Un do Un do menor Por ahí No Lo vi de una vez Tú En el Verdad Dándole ahí Con los dedos Pero Me llama mucho la atención Esos toques Esos toques Que tienes ahí Y bueno Binomio de oro Aquí uno siempre Ha tenido ese Esa raios Con el sonido Las letras Sobre todo En la bachata Que se ha Se ha montado muchísimo Pero Me quiero ir a esa parte A la parte percusiva Porque me gusta ese intro Y entonces Sergio Puso ahí Con el video Que lamentablemente Fue algo fallido Que no pudo verse Completamente Pero háblame De esa idea Esa idea Porque Me gusta eso O sea Esos toques De tambores Un poquito arraigados Con Puerto Rico Con ustedes Pero también Abajo con la tambora Oye Una cosa Increíble O sea Fusionando Mezclando todo eso Pues mira Fíjate Mi director musical Es Cristian Mato Es un grupo De cara nueva Y ese va a llevar Mi grupo Es el que va a dirigir Mi grupo A nivel de todo De todo el mundo Cuando vayamos a Colombia Lo van a conocer Va a estar todo domingo Lo van a conocer Va a ir a Aruba Lo van a conocer A Nueva York Nosotros quisimos Hacer el tema Porque ese arreglo Me lo hizo El Alegría Dominicano Entonces Lo que le metimos Con el tiempo De ahora Esa chulería Que le metimos Como es el timbal Lo que es El toque de tambora Con la huida De Entiendes Pues eso Fue una idea Más de Cristian Mato Y cosas que yo quería Que se hicieran Para que fuera Más moderno Para que esté Con lo contemporáneo Tú comprendes Para que esté Con lo que está pasando Hoy día Ahora mismo Por ejemplo Tú Vas al Pueblo de Loíza En Puerto Rico Y ahí le meten A la bomba Muchachos Y a la pena Terriblemente Pero esa gente Tiene Un instrumento Que le dan bien heavy A la tumbadura Y ese sonido No lo da Todo el mundo Igual Por eso Escogimos mucha Que cuando le da A la conga Le da ese sonido Y eso fue lo que Lo que trajo Ese 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 tono Ese tono Moderno Que es lo que nos gusta Tú comprendes Gracias a ti Claro Y si te da Dos petacasos De chichaíto Y falda Alcapurria Le da más duro A la conga ¿Verdad? Ahí Un bacalaíto frito Allá de piñones Una bolsita Frita De cerdo Tenemos que llevarnos A Sergio Un día para allá Sacarlo de Colombia Y ya nos vayamos Piñones Para que corra De esa playa Por allá A disfrutar Si los ve uno Por allá En la Duarte Ay Dios Mío Oye Sergio Duarte Comparía En Santo Domingo Allá en San Juan En el viejo En el parquecito Le damos para allá Oye Oye Y Willy Me dice No lo hizo Óyeme Uno se mete Y termina En Calle Luna Y Calle Sol Pero a nivel De Ya tú sabes Me pasa Dulce Se vuelve Sí Seguramente Pim para abajo Yo te voy a decir una cosa Uno de los pueblos míos Que me gusta Eloisa Si tú supieras Hablo de A mí me gusta la rumba Que montan esa gente Para allá arriba Esos ceballos Por allá Que montan unos vacilones Y los hermanos Estos son pleneros Chacho Una chulería Inclusive en estos días Yo le dije a Yayito Que no bebieran Para que baile conmigo La noche entera Estos en plena Vacilamos con él Oye Tú me estás llevando No, no Pero bien Oye, gracias Me estás evocando Muchísimas cosas Con muchísimos hermanos Puerto Ricanos Que viven acá Y que uno Siempre hace Un intercambio A nivel sonoro Y de tradición oral Por eso Esos cambios Intercambios Que tenemos Con ustedes Pero de verdad Muchísimas gracias Willy Porque ese tema Me evoca mucho Esa época de los ochenteras Yo de mi generación Por supuesto Que por eso Cambié la pregunta Porque me tocó Muy muy grande Ese toque de guitarra Hizo todo lo que hiciste ahí Porque es lo que uno Siempre recuerda Y por supuesto Con este tema De un tema colombiano Pues como que A veces el Caribe La gente se equivoca Y el Caribe no es No es Simplemente Un punto geográfico Sino una identidad O una entidad cultural Dentro de De este mismo espacio Que compartimos Así que muchísimas gracias Y de mi lado Pues satisfecho Gracias Ahora que te hice caribeño Yo me acuerdo Una vez que fui Que estuve por allá Por Argentina Que estuve por Calafate Por Bariloche Buenos Aires Y yo me acuerdo Que me senté Como un caribeño Y yo me acuerdo Un vacilón Que yo montaba Con una plena Que decía Decía Que era de Puerto Rico Y yo vacilaba Con la gente Que decía Todo el mundo canta Para entretenerse La chicharra canta Buscando la muerte La chicharra Una cosita Que Chilla de noche Y como si amanece Dice que hasta Que no se revienta No No deja de cantar Y así yo digo De Willy Berrio Yo voy a ser así También como la chicharra Yo voy a reventar Cantándole No, no Willy Y te va a tocar Mientras vida tenga Te va a tocar Como ese tema de ustedes La máquina Patinaba ¿Cuándo está ¿Cuándo está En San Juanes? Buenas noches Buenas noches Este muchacho Por Dios Santísimo Oye Willy Aprovechando la participación De Manuel Desde la República Dominicana Tú te acuerdas Tú te acuerdas Que el sábado Tuvimos por Latin Music Tenemos a DJ Carlos Quien es el El DJ De Latin Music Con nosotros Así que Carlos Willy Es tuyo Gracias Gracias Sergio Maestro Willy Nuevamente Buenas noches Gracias Más que una pregunta Más que cualquier cosa Agradecerte Ese ratico tan ameno Que nos brindaste El sábado En ese lanzamiento De este tema Tan, tan, tan lindo Que adaptaste Del binomio de oro Y lo hiciste En Merengue ¿Verdad? Súper complacidos Contigo Agradecerte Por el cariño El afecto Que le tienes A nuestro país Esperamos Tenerte aquí Muy pronto Dentro de nosotros Compartir Lo que tanto te gusta El buñuelo La bandeja paisa La gastronomía Ese es mi plato Ese es mi plato Sí, papá Con el chicha Con el chicha Tomás Eso, eso Maestro Willy Y no, pero Y te voy a botar Un datico Cuando vengas a Bogotá Sergio Se va a encargar De prepararte Un Un ajiaco ¿Verdad, Sergio? Ah, ya Sergio es experto Ay, Dios Pero usted Como me hace Esos compromisos Claro que sí Pero El maestro Willy El maestro Willy Es amante De la gastronomía Colombiana ¿Verdad? Sí De hecho Yo en Colombia Digo Lo comí Aunque creo que El plato es de otro lugar Pero Me comí un ceviche En Colombia Guau Guau Que rico estaba Un sabor Que usted da Riquísimo Pero nada Como la bandeja Paisa Con una raja De aguacate Mamá Eso es riquísimo O que nos hizo Dar hambre Con un quesito Y de esto Y pasta Una pastita Como de guayaba ¿Qué hacen ustedes? Uff Yo voy a morir Por la boca Yo creo Colombia me encanta Me encanta Colombia Sinceramente Buenísimo Comentarte Que el tema Ha empezado a despegar Súper bien Súper bien Aquí en Colombia Ha gustado Porque justamente Lo que hablaba Manuel Logras fusionar Tomar elementos De los ochenta Los noventa Y con ese golpe Tan moderno Pues está llamando La atención Dentro de la juventud Entonces Estamos haciendo Un trabajo Increíble La verdad Que fusión Tan increíble Maestro Y está sonando Muy bien Te cuento De verdad Está ya Pegando con fuerza Ese tema Mira Oye Mira Mayra 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 Para nosotros Dice Para los dominicanos Es un Es un Sancocho Un sancocho Para nosotros Sancocho Es mucha pianda Metida Con muchas cosas Bien bonitas Bien ahí Con un sabor Exquisito Así de gracias 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 Guau Guau Saluda Nancy De Colombia Ok Estoy Estoy Intentando Nancy Es de Cúcuta O de Bucaramanga Creo que es Saludo Ah ok Estoy intentando Ingresen Marvin Marvin De May Desde Aruba Ya para finalizar El programa Especial Yo también Soy Merengue Presenta Lo Nuevo Té Pero no he logrado Contactar No sé qué ha pasado Con Marvin De May Si me permites Para todos los Compañeros Panelistas Y para la gente Que está conectada Vamos a mostrarles El álbum Original De Guau Mano Chacho Si se me da sentimiento Men Ellos me regalaron Un acordeón Papá A los 80 Chacho Papá Si Chacho Tremendo Tremendo Me da sentimiento Donde salió el tema Esa Este es el álbum Original Ese es el álbum Original Guau Mira para allá Ese pito Fue el que me regaló A mí Ese acordeón Papá Chacho Tremendo Chacho Yo cada día Mare Y un tema Vallenato Que aún es éxito En Colombia Aún se escucha En las emisoras Y es bastante Recordado Y No Ahora en la nueva Versión Merengue Del maestro Willy Mejor aún Sabroso Sabroso De verdad Saludos Willy Guau Del Merengue Bomba En Chile Hasta la gente de Chile Están viendo tu programa Barón Saludos Chile Bueno Gracias Maestro Willy Quiero Agradecerte Por haber aceptado Esta invitación A presentar tu tema Aquí En Yo También Soy Merengue Pero también Porque tengo Una alegría Grandísima Y voy a contarla Aquí Y Eduard Es testigo Y el gato Que está también Por ahí Es testigo Cuando nos enviaste El tema Hace como un mes O dos meses Estamos escuchándolo Y Yo iba para Yo iba a hacer una vuelta O sea Tenía que ir a la cocina Iba caminando Escuchando el tema Esa La que tanto quiero Que a ti te queda mejor Que a mí Iba para la cocina Y estos muchachos Se asustaron Se asustó Eduard Y se asustó Gato Porque yo me volví De una O sea Hicimos un giro De 180 grados Así de sopetón Y estos muchachos ¿Qué le pasó a Sergio? Yo Espérate Espérate Y quité el tema Y lo volví a escuchar Yo le dije Escuchen este pedacito A ver Si es que yo estoy Hablando mentira Óyeme Cuando tú dices Soy Willy Berrío Desde Puerto Rico Yo también Soy merengue Sergio se descontroló Brincaba de la alegría Lo colocaba una y otra vez Todos Todos también Pues con mucha alegría Entusiasmados Con eso Pues gran Gran sorpresa Gran sorpresa Y muchísimas gracias Por eso también Para nosotros También es un placer Y de verdad Por eso te agradezco Willy Por haber participado Con nosotros En este día de hoy Especial Un programa especial Yo también soy merengue Presenta lo nuevo De Que va a ser un programa Especial De este estilo De formato No tan largo Ya vamos para 50 minutos Pero ya vamos a colgar Gracias maestro Quiero que saludes Al pueblo A toda la gente Que te está viendo A toda la gente Que te va a ver Porque este programa Va a quedar grabado La idea es que Lo vamos a subir Mañana a YouTube Y también lo vamos A subir a Instagram Para que la gente Tenga más conocimiento Acerca de lo que es Tu tema nuevo Esa Quiero que Te despidas De este pueblo Colombiano De este pueblo Internacional De este público Que te está escuchando En el día de hoy Oye hermano Sinceramente A toda mi gente Estos contactos Veo ahí Incluida Me era Veo a Carmen Veo Tantas personas Que han escrito Sinceramente Como se llama Esta muchacha Que escribió Ahora mismo No se me olvidó El nombre de ella Pero Carlos Gustavo Es que He visto tantos nombres Ahí Que a larga Uno como que Se confunde Para decirlo después Y te voy a decir La verdad A toda la gente Que se ha hecho En contacto Con ustedes En su programa Muchas gracias Y con Willy Berrío Saben que Todo lo que está En sintonía En comunicación Pues saben que Willy Berrío Siempre les quiere Cualquier comunicación Con Willy Berrío Se pueden comunicar Al 787 469 2242 O al 4628 304 Me pueden conseguir Como quieran Los temas También como les dije En Instagram Se pueden comunicar A Willy Berrío La herencia musical O Willy Berrío Igual que Se pueden comunicar A Facebook En todas las redes En todas las redes Inclusive Pero sinceramente Quiero agradecer Sobre todo Colombia República Dominicana Todos esos pueblos Todos esos países De Latinoamérica Inclusive Todos esos caribeños Willy Berrío Les quiere con mucho amor Con mucho cariño Y lleven ese tema Ese tema En su corazón Guárdenlo Disfrútenlo El álbum Viene completo Precioso Tengo otros temas También que son De Colombia Tengo un tema Que es de República Dominicana Una muchacha Que me escribió Un tema precioso Viene para este álbum También Pero saben Que eso es para que lo disfruten Lo lleven en su corazón Y ese tema Esa Hombre Dedícale ese tema A tu esposa A tu mujer A tu amiga A tu compañera A tu madre Es un tema Es un tema Bien 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 Elaborado Y bien escrito Para toda fémina Que se lo merece Los quiero Los amo Saben que aquí Tengo un hermano Puerto riqueño Son guillet Como le dije Dominicano Guille colombiano Porque yo amo Colombia Amo República Dominicana Y como inclusive Amo América También saben Que Willy Berrío Es El corazón De sus corazones Dios me lo bendiga Siempre en contacto Con Willy Berrío Busquen los temas De Willy Berrío Que no se van a arrepentir En serio Muchísimas gracias A los muchachos Caramba Saben que Willy Berrío Les quiere Saben que Mira Willy Berrío Está llamando Los teléfonos 469-2242 468-304 Eso es para contrataciones También Lo puede conseguir ahí En serio Saben que Eres mi hermano Y estos hermanos Que se acaban de unir Con nosotros Saben que Willy También los ama Voy un día Para los New York Para allá Con esta gente buena Voy un día Para Aruba Voy con esta Colombia Bogotá Santa Marta Barranquilla Cali Valledupar Cúcuta Bucaramanga Bueno Santa Marta Saben que Los amo a todos Colombia Igual que República Dominicana Yo desde Puerto Plata Hasta Santiago Bueno San Francisco San Pedro La misma capital Santo Domingo A todo el mundo Los amo Saben que los quiero Willy Los ama Sinceramente Gracias Perdón Willy No se me puede pasar Carlos Carlos Andrés Rodríguez Mi compañero de equipo Hoy va a liderar El programa Se le presentó Un inconveniente De última hora Te manda un saludo Un abrazo Un respeto Afectuoso Te manda a decir Que lo disculpes Pero Que te quiere muchísimo Que te quiere muchísimo El CD Lo tiene ahí Porque Ese tema Ese álbum Fue un palo El de doble empuje Igual que con Con más empuje Con doble empuje El Adoni El tema de triángulo Es que los LP Gracias a Dios Es que lo que te dije Tengo una obra Con mi padre celestial Que me acompaña siempre Y me protege Pronto nos veremos En Colombia Pronto nos veremos En la ciudad de Nueva York Ok Bueno Voy a ver Alcanzamos a tener A Marvin Que pena contigo Nos despidas El programa Marvin Bueno Mira Willy Primeramente Yo quería Felicitarte Por tu nueva producción Un abrazo Grande De Aruba Ya tú sabes Tú conoces mi país Yo creo que tú Estabas acá ¿Verdad? De Aruba De Aruba A Venezuela Podemos ir hasta Por el agua Porque el agua Es bajita Sí, sí, sí Nadando se llega Son preciosas Preciosas Muy lindas Muy lindas Y sobre todo Y hablan otros idiomas También Que eso me gustó También Eso es bien lindo Yo todavía Guardo un florín Ah bueno Oye pero Ese viejo Ah Ese viejo Porque ya lo cambiaron Sí pero lo guardo todavía Lo guardo conmigo Me lo han querido comprar Más de mil personas Y eso no se vende Qué bueno Qué bueno Qué bueno hermano Mira una pregunta Siempre era la curiosidad Por ejemplo Cuando es un tema De cualquier Vamos a decir Otro género Cómo se puede hacer Un merengue Eso es algo curioso Por ejemplo Por ejemplo Esa última producción Que tú hiciste Era un vallenato ¿Cómo se intenta eso? Se lleva Por la Por la Por Yo me pongo A darle melodía Hay unos ritmos Y cuando Y cae al merengue O a salsa O como tú quieras Pregunta más Merengue Hay un tema Hay un tema De Colombia Que dice Cierra la ventana Que cierran la ventana Mira que llovió Que ese frío Que tengo yo Me desvela Hasta mañana A veces Dime Pacarillo Porque hoy Estás triste No escucho En tu canto La misma alegría Dime si a tu compañera Perdiste Ese tema es bien lindo Es precioso Es de Colombia Y hay otros temas más Que sinceramente Es llevarlo a merengue Es fácil Es cambiarle Simplemente el ritmo El ritmo Pero cuando tú quieras Una letra Me la envía Y yo le voy al ritmo Que tú quieras Al tema Que tú querías ¿Está bien? Le agradezco mucho En todo caso Yo creo Que sigas adelante Sí 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 Que sigas adelante Y Sí Bueno Estás bienvenido Gracias Sergio A ti Marvin De verdad Muchísimas gracias Maestro Muchísimas gracias A todo el público Que nos escuchó Recuerden que esto Queda grabado Para los que no tuvieron La oportunidad De verlo en vivo De preguntarnos Bueno Queda grabado Igual Ya quedaron Los números Del maestro Willy Berrios Un buen rato Para que Si tenemos Contrataciones Igual si Tienen alguna Contratación En Colombia Se pueden Comunicar conmigo No hay ningún problema Y yo sé que Willy Berrios Acepta que Yo le haga La comunicación Después Aruba Aruba Con Martín Así Sucesivamente Aruba Ya tú sabes Papá Como quiera Es que tenemos Que venir A hacer un junte Vamos a hacer un Sancocho Como dice tu compañera Vamos a hacer un Sancocho Como dice ella Gracias 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 Yo te invito A que Me ayudes A despedir Dar un gran Aplauso A este gran Artista Y Gracias a todos Por acompañarnos Gracias a todos Gracias de verdad Nos vemos mañana En Yota Soy Merengue Miércoles a las 7 De la noche Gracias Gracias a todos Miércoles a las 7 Y lo veré mañana En contacto Con tu programa Quiere decir Que el contacto Tuyo Es fuerte A nivel Internacional Esto es bueno Nos veremos Aruba Bozando